Hola amigos de Coffee Media, me encuentro en este momento con el señor Santos Vizcaya. Él es el ganador del concurso Colombia Tierra Diversidad y fue la persona que más vendió caro su café en esta subasta. Señor Santos, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Muy contento y muy agradecido con Dios por este triunfo que nos ha dado a mi familia, al Tolima, al municipio y a todo Colombia. Señor Santos, cuéntenos usted de qué departamento es, de qué municipio es. Mire, nosotros venimos del departamento del Tolima, del municipio de San Antonio, pertenezco a una asociación llamada el Café San, café de alta calidad. Bueno, y cuéntele a nuestros seguidores, ¿cuáles fueron esos premios? Porque usted fue el que más obtuvo en este concurso. Bueno, pues afortunadamente me gané tres atributos, cada atributo de 25 millones, más la subasta que fue vendida a la libra a 20 dólares, la libra. Pero don Santos, cuéntenos cuál fue el proceso que usted realizó para que este café obtuviera tan buenos beneficios en esta subasta. Bueno, pues nosotros hemos, con mi esposa acá, hemos sido muy juiciosos en el manejo de fermentación, de recolección, de lavado, de secado. Bueno, y también nos encontramos con la señora Luz Alba y ella nos va a contar cómo se encuentra en este momento. Muy feliz, muy agradecida con Dios y que sigamos trabajando con mucho amor y café. ¿Y el mensaje para las caficultoras? Para darles mucho apoyo a ellas también y moral de salir adelante con nuestro trabajo apoyando el café. Don Santos, ¿y el saludito para los seguidores, para los caficultores que lo están viendo? No, pues no queda sino agradecerle aquí a toda la caficultura que nos encontramos acá, que fueron los compañeros y a todo Colombia, a todo lo que sea caficultor, que sigamos adelante. Bueno, don Santos, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y a cada uno de ustedes recuerden que toda la información la van a poder ver a través de yomuelcafédecolombia.com Y a cada uno de ustedes recuerden que toda la información la van a poder ver a través de yomuelcafédecolombia.com